Mi ciudad parece sola Cuando yo estoy deseándote ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento celo, siento rabia Cuando no estás a mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Es muy difícil comprender Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Entregarme a ti y a decir Cada día, cada instante Siento ganas de desdarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que extraño tu presencia Tus palabras, tu inocencia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Es muy difícil comprender Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Entregarme a ti y a decir Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Es muy difícil comprender Y es que te quiero ver, te quiero ver Porque eres parte de mi ser Y es que te llevo en mí, te llevo en mí Entregarme a ti y a decir Te quiero ver